Hemos actualizado recientemente las autodeclaraciones ambientales de producto, no lo he dicho anteriormente, pero Avaleo fue la empresa consultora a la cual encargamos llevar a cabo este trabajo. Para el que no haya estado en las dos sesiones anteriores, muy rápidamente, entre 2017 y 2018 se hizo una campaña muy intensa de recopilación de datos, de consumos de materias primas, residuos, etcétera, información que necesitábamos para desarrollar seis, que al final fueron siete, autodeclaraciones ambientales de producto. Estamos aprovechando cada una de estas sesiones para presentar una actualización, una renovación que hemos dado de cada una de ellas, para que sean más vistosas, mucho más sugerentes en su uso. ¿Por qué esta información? Para el que no conozca qué es una declaración ambiental de producto, lo que se hace es medir una serie de indicadores ambientales que son resultado de una serie de parámetros de partida que en nuestro caso, como fabricantes de productos de construcción, tenemos que aportar. Este trabajo lo dividimos en seis categorías de productos que corresponden a los principales campos de aplicación que tienen los elementos de prefabricados de hormigón. Hoy vamos a hablar muy brevemente de las canalizaciones que a su vez agrupan a una serie de productos que son los que vienen ahí reseñados, como tubos, marcos, dobelas o pozos. La representatividad de esta información creemos que es importante porque aglutinaba aproximadamente el 40% de los fabricantes nacionales de este tipo de productos. Todo esto hay que enmarcarlo. Hoy estamos hablando de economía circular. Para quien no lo conozca tanto, los conductos de hormigón, los tubos de hormigón, que yo creo sería un poco el producto más conocido, coexiste con otras tipologías, otras alternativas de materiales, como fundamentalmente son los plásticos. El problema del plástico, y no quiero tampoco denostar a ningún material, porque el plástico a su vez tiene infinidad de caras, hay un problema medioambiental importante y aquí nosotros creemos o consideramos que tenemos una alternativa importante y en la medida que estos criterios de sostenibilidad se vayan acentuando, pues debería de ser un valor más, un argumento más a la hora de decidir el emplear un tipo de material frente a otro, por esa problemática que yo creo que todos conocemos que hay en la generación de plásticos de un posterólogo difícil gestión al final de su vida útil. Bueno, ¿en qué consistía esto? Muy brevemente, cada día estamos dando alguna pincelada por no detenernos mucho. En el caso particular de los residuos que está en el foco de la economía circular, el tratamiento de todo esto, pues os pongo aquí un pantallazo de la información, de unos Excel, unos cuestionarios que se desarrollaron entre Avaleo y Andece para que la información a aportar por parte de aquellos fabricantes que voluntariamente quisieron participar fuera más fácil. Yo aquí haría una distinción entre lo que sería una especie de residuo grueso, que es la de los elementos prefabricados de dormión, y aquellos que son residuos, como pueden aparecer aquí, residuos de plástico, de embalajes o residuos de lubricantes, que al final, inevitablemente, hay que recurrir a algún gestor de residuos que los recoja y los trate, de aquellos que son propios del material, del hormigón y el acero, que ahora veremos. Separaría el tratamiento que tienen unos frente a otros. Como veis aquí la información, así a modo de ejemplo, el fabricante, lógicamente, como cualquier otra actividad industrial, trata de minimizarlos. Y que luego la distancia, hablaba anteriormente José, del transporte. Bueno, todo tiene importancia. Al final todo tiene una implicación económica, pero aquí cada vez tiene una mayor importancia la consideración medioambiental. Cuanto más lejos esté, pues lógicamente los impactos serán mayores. Por eso decía aquí, y pongo aquí abajo esto del residuo grueso, en qué medida los fabricantes, por una cuestión ya de optimización, a vez más, tratan de aprovechar los residuos que él mismo genera. Los residuos que a veces no sean inevitables, sino que se producen. Bien porque estamos hablando de finales de pista, productos que en un porcentaje muy pequeño son defectuosos, pero que se puedan tratar de aprovechar. Aquí qué ventajas consideramos, y creo que es una evidencia, y lo ponía de manifiesto Virginia al principio, con estas líneas que van ligadas a la economía circular, a sistemas desmontables. En nuestro caso estamos hablando de productos muy normalizados. Prácticamente cualquier producto prefabricado de hormigas está bajo el alcance de una norma. Esto ha supuesto que la generación de productos defectuosos, al estar mucho más intensificado el control, pues se reduzca al mínimo posible. En este estudio hemos estimado que el porcentaje de residuos está en torno al 2 o el 3%. Ahora veremos con una gráfica cuánto se hace en la obra tradicional. Pero no solo eso, tenemos los residuos a mano, son residuos nuestros. Es decir, no proceden, como indicaba en el caso, que es otro valor añadido Raúl Pina, que estamos valorizando residuos de construcción y de humilación, de procedencia distinta. Aquí no hay transporte, los tenemos a mano y además no están contaminados. O sea, son el hormigón que nosotros fabricamos. Con lo cual la gestión es mucho más sencilla y sobre todo económica. Y no solo eso, se está cada vez más tratando de aprovechar mediante la instalación de algún otro dispositivo, como puede ser el aprovechamiento del agua, del lavado de los moldes o de las mezcladoras, para que lleguemos al objetivo de cero residuos. Además, es el uso del software. Como ahora ha puesto el manifiesto José, que estamos desde el principio, estamos tratando de controlar todos los escenarios, todas las etapas que se van produciendo a lo largo de todo el ciclo de vida, hasta que el producto se coloca. Con lo cual los errores se minimizan y por tanto los residuos son cada vez menos. Y luego desde el punto de vista de los materiales. Pongo esta gráfica que a mí me encanta emplearla, porque además es un estudio del actual director del Instituto Lian de Link Construction de Brasil, para su tesis doctoral, que hizo una comparativa entre construcción industrializada y tradicional, llegó a una conclusión bastante obvia y decía que por cada tres edificios construidos de manera tradicional se producían excedentes residuos, retrabajos, tener que volver a hacerlo para haber construido un cuarto. Esto evidentemente es inasumible, la economía circular va justamente por lo contrario. Y luego desde el punto de vista de los materiales que empleamos, fundamentalmente el hormigón y el acero, son hasta un 100% potencialmente reciclables. No obstante, tenemos esas limitaciones que introduce la normativa. En España tenemos la institución EHE para las estructuras del hormigón y tiene esas limitaciones. No obstante, son limitaciones que hay hoy. También lo indicaba Raúl en su presentación, para que esta une, pues para normalizar esto. Entendremos que en la medida que se profundice en su uso, pues esto será ampliando. No tendremos esa limitación que hoy tenemos, por ejemplo, en el armado, que llega hasta un 20% y elementos de hasta 40 milímetros cuadrados y el hormigón pretensado que lo excluye, sino que irá abriendo la posibilidad del abanico para poder ir aprovechándolo. Y especialmente, ¿qué es lo que utilizamos? Esto ya casi es un, bueno, hago un poco de coche escoba de lo que se ha ido comentando anteriormente, el uso de áridos reciclados. Lo ha explicado perfectamente Raúl con el proyecto europeo VIP de ese uso que se está haciendo para la fabricación de nuevos paneles prefabricados de hormigón, además con prestaciones mejoradas. Pero todo esto hay que estudiarlo, tratarlo y no sacar conclusiones de manera directa si no se estudia previamente. Y no solamente eso, pongo aquí tres ejemplos muy gráficos que he seleccionado de algunas de nuestras empresas asociadas que se están, además, aprovechando otros residuos para darles un segundo uso y se puedan aprovechar con la producción de elementos prefabricados. Los residuos procedentes de neumáticos para producción de barreras, las barreras de las carreteras, pues tienen que ser elementos con cierto grado de absorción en el impacto. Pues el empleo de parte de los áridos procedentes de caucho, de los neumáticos ya fuera de uso, pues le da esa capacidad de absorción que les hace un material idóneo. Bueno, pues estamos valorizando un residuo de difícil gestión. Cenizas de las centrales térmicas. Quizás esto ahora no tenga ya casi mucha proyección, mucho recorrido futuro por el cierre paulatino de las centrales térmicas. Pero todavía hay excedente de cenizas volantes y aquí el prefabricado de hormigón tiene mucho que decir o empresas que ya se están distinguiendo y que ya parte de su producción, de sus elementos, ya tiene un contenido mínimo de árido reciclado. Todo esto, al final, pues son avances que son paulatinos. Seguramente si en un año, en dos años, volvemos a hacer un webinar de economía circular, hicimos de hecho uno a principios de 2019, y los avances están ahí a la vista. Bueno, ya esto por ir un poco cerrando. Toda esta información al final, esta disposición, artículos, guías técnicas como la de canalizaciones, que presentamos también hace unos meses, estamos trabajando. Esta es un poco la diapositiva de cierre que siempre empleo, que yo creo que no viene mal insistir, incidir siempre en ello. Son consejos que permítanos que hagamos, que siempre hay que tratar de evaluar la sostenibilidad de cualquier sistema constructivo, de cualquier material, en la medida de lo posible, analizando todo el ciclo de vida, no solo únicamente las fases tempranas. Podemos, un material puede ser sostenible, pero si luego forma parte de un sistema constructivo no tan sostenible o directamente insostenible, pues se pierde un poco su valor. Y no solamente centrarnos en la parte ambiental, sino que, sobre todo, todo tiene una repercusión económica y social. Y en el caso de que hoy nos ocupa la economía circular, valorar el potencial que tienen los sistemas constructivos de reutilización al final de su vida útil o de reciclabilidad. Pues con esto terminamos. Antes de dar paso a las preguntas, había ya una que nos hacíais, pues invitarles al próximo webinar, el cuarto de este ciclo, cuarto de seis, que celebraremos en dos semanas. Y aquí damos otro giro, otra vuelta de tuerca, y hablaremos de la relación que tienen los elementos prefabricados de hormigón con las energías renovables, que casi diría que es la cuarta pata que tiene la sostenibilidad después de las de durabilidad, eficiencia energética y economía circular. Y en breve lanzaremos el programa. Bueno, la mayoría de ustedes conocen la actividad que desempeñamos en Andece, como Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón, y ahí tienen, para el que tenga más curiosidad y no nos conozca tanto, información en abierto para profundizar en ella. Y con esto terminamos las cuatro presentaciones y doy paso a las preguntas. Anticipo ya una que nos hacían aquí entre medias, que está dirigida bien a Virginia o bien a Raúl, de Ana Guerrero, que decía que cuál creéis que son los retos más inmediatos que tienen los elementos prefabricados de hormigón dentro de este contexto de economía circular. No sé, Virginia, mismamente, si te parece que fuiste la primera a intervenir. Vale, pues, ¿cuáles son los principales retos así a corto o medio plazo? Yo creo que lo que el año que viene, si se cumple, que hasta el momento se está cumpliendo la hoja de ruta de todo este plan de estrategia de economía circular de la Unión Europea, el año que viene está previsto ya que se publique la estrategia de la construcción sostenible. Entonces, ahí sí que vamos a tener ya pautas más concretas sobre cuáles son los siguientes pasos que se va a tener que dar en el tema este de la circularidad de un edificio a lo largo de todo el ciclo de vida. Y también creo que es importante que está previsto también, no sé si es para el segundo trimestre o algo así, una propuesta legislativa para que va a ser una iniciativa de política de todo el tema este de productos sostenibles. Que ahí supongo que se verá la forma de que los productos se hagan más circulares y que, bueno, pues, para todo el tema de la contratación pública verde, el tema del etiquetado ambiental, cómo se va a hacer todo el etiquetado, que como bien decía Alejandro en su última diapo, a veces se comparan productos y no se hace bien porque no te fijas en la unidad funcional. Entonces, a ver cómo la Unión Europea promueve todo este tema del etiquetado ambiental. Y yo creo que hay que esperar un poquito, pero vamos, esto ya está en marcha y lo único que el año que viene, si todo sigue así, pues ya habrá, se promoverá de manera más concreta y eso va a influir sobre todo pues para los que, por ejemplo, hagan licitaciones públicas. Con el tema de la contratación pública sí que va a haber nuevos criterios o criterios obligatorios y ya iremos viendo. Pero sí, sí, esto está en marcha y creo que todo el mundo tiene que empezar a pensar en incorporar estos conceptos de economía circular en sus procesos de fabricación. Así es, si me permites completar, se van dando pasos, a veces un poco más dispersos, otras veces más concentrados. Andez está adherido al Plan Nacional de Economía Circular desde hace, no sé si fue en 2017 o 2018, pero bueno, no deja de ser un compromiso de mejora a futuro y luego, por otro lado, pues como asociación sectorial se recurre a nosotros generalmente para presentarnos, pues como ha pasado recientemente con la Generalitat Valenciana, que tiene su propio plan de contratación ecológica para las obras de ámbito autonómico y que se nos presentó el borrador de documento y se nos permitió alegar y presentar nuestras observaciones que fueron en la mayoría de los casos asentidas, están ahí. Luego eso se tiene que materializar y llevar a la práctica y que las propias empresas, en nuestro caso los prefabricadores, sean conocedores. Para eso hacemos este tipo de webinars también, para presentarles, ir un poco anticipándoles los pasos que se van dando y que sean luego también ellos los que se vayan implicando y vayan dando pasos. También como he puesto de manifiesto con la diapositiva anterior de estos tres ejemplos de empresas que están ya embarcadas en esta línea.